hola aquí estoy con otro vídeo estoy en el rufo del build de aquí se construyó este rufo hace 10 años o algo más hoy me subí para ver que lo en qué condiciones está las soldaduras quedó bien este rufo le hice con no hice con antorcha sino hice con un material que le llaman al frío que viene un club y un flash el club es para tirar en el piso y el flash es para tirar en las uniones jugamos en estas uniones esta tiene el flash o de aquí para atrás todo lo que es el negro hasta la raya blanca tiene glue entonces suelta de éste se llama el frío que para mí queda mucho mejor que los rufos hechos con antorcha no uso la antorcha porque es muy peligroso porque está caliente rufo se prende y los daños son muy grandes y costosos entonces lo que está es como son tantos años que no se ha arreglado tiene unas un huequito chiquitico la grieta se le pone un poco más de material ahí del bueno y ya aquí que se ha hecho un huequito hay un huequito pero entra al agua y sí pero rufo todo rufo está bien no le he pintado no le he puesto ningún producto ahí como ven 10 años o algo más está perfecto no tiene roturas lo que sigue es que la gente dejan tornillos por acá entonces todo está perfecto este rufo estos son rufos nuevecitos que hicieron recién si tiene unas pequeñas grietas aquí solo se puede tapar eso cambiar el scar light el que da luz ponerle más alto es sin que hacer aquí hay un ventilador creo que le han puesto de los otros vecinos pero este es muy necesario para que succione el calor de adentro aquí y como ven está perfecto rufo y aquí se tira unos 10 años 15 años más no hay ningún problema lo que sí daña los rufos son estas compañías de directv aquí que ponen las antenas acá y le meten tornillos hacia abajo miren esas son la peor plaga por ahí filtra agua y ahí lo ponen la gara la canal está limpia está bien todo está perfecto es un excelente trabajo el material que se usa claro que si es un poquito más caro el material al frío pero queda bien y yo le monté sobre del otro rufo viejo como van a ver que tiene ovalado poquito poquito ese es de rufo viejo porque una demolición acá de un rufo le cobran de 10 mil a 15 mil dólares más el rufo nuevo como 20 mil en total están pagando como 30 mil dólares sólo tiene que haber una economía tiene que buscar lo mejor aquí lo que recién es un pequeño arreglo pero los escalais se ponen nuevos nada más todo está perfecto tapar los agujeritos por ahí ya está si? como ven que es la famosa casa esa casa de frente del azul allá también le cambié el rufo pero tiene no sé algo están haciendo están yendo a montarle otro rufo muy bien esto es por todo por hoy si les gustó el vídeo ya saben me dan un comentario un like un dedito arriba y estoy listo para atenderles los comentarios y que tengan una linda tarde chao bye